Suscribir, dejar comentario y dar like Hola, soy feliz Les deseo un muy bonito, no, un muy próspero año nuevo Y espero que puedan cumplir todos sus deseos Y que tengan salud, amor, amistad y dinero Los quiero mucho y no se olviden suscribir y dar like y dejar comentario Hola, tuve la oportunidad de salir con Mino en este año Me divertí bastante Les deseo un feliz 2009 a todo mundo Y que se la pasen bien Hola, soy Olivia Les deseo un feliz año nuevo Amoroso Les deseo lo mejor Llego de condiciones y alegrías Algo en coreano? Sí, como el parecido Hola, soy Olivia No sé por qué estoy grabando esto Bueno, nada más les deseo un año nuevo con mucha felicidad, amor, amistad, salud y el dinero Y sigan suscribiendo con coreano y el dinero Porque sería todo Hola a todos Feliz año nuevo Feliz 2019 Y espero que tengan muchas emociones ¿Ya? Feliz año nuevo Hola a todos ¿Cómo están? Otro día aquí en la Ciudad de México Muy lindo día Con muy buen clima Bueno, el día de hoy Pues primero que nada Necesito ir a comer Porque tengo mucha hambre Entonces creo que hoy voy a ir a comer a una restaurante coreana aquí en la Ciudad de México Parte de zona rosa Porque aquí es como este... ¿Cómo se llama? Un K-Town Korean Town O sea, hay una sociedad coreana muy muy grande aquí Entonces pues hay muchas restaurancias coreanas, tiendas coreanas donde puedas conseguir papas, no sé, refrescos coreanos, comida Entonces pues ahorita voy a ir a comer Primero que nada para empezar un día con emoción y exil... No, 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 emoción, ¿ok? Aquí empezamos K-POP Wow Muchos accesarios de K-POP Ahora vamos para el Museo Zoumaya ¡Yay! Aquí estoy en el Museo Zoumaya Se llama Zoumaya, creo Que hay mucha gente y el clima está hermoso De hecho, mira Está muy muy bonito, muy muy grande el lugar No nada más el museo, sino hay muchas cosas como plaza comercial Y como que... como que está... está como... museo Estaba muy muy grande En serio, el tamaño de... Bueno, ya voy a entrar al Museo Zoumaya Museo Zoumaya dice Y me dice que aquí es gratis porque es un lugar de gobierno Entonces pues me dicen que no cobran aquí Entonces vamos a ver que hay adentro Y pues vamos a ver Este es una obra muy muy hermosa No sé quién, pero está muy muy bonito Este es... María, creo María... ¿Es María? Sí es María Sí es María En serio, el lugar estaba hermosísimo Muy grande, muy bonito y muy lindo Bueno, ya salí del Museo de Zoumaya De hecho, estaba muy muy bonito Y me dicen que el señor Carlos Slim Es la persona que hizo Que construyó este pues museo tan bonito Y dejaron a los ciudadanos mexicanos pues gratis Todo este sin ningún costo Entonces pues yo creo que hizo un muy buen trabajo, ¿verdad? Sin este cobrar ningún costo para la gente Pues estaba muy bien, de hecho Vamos para el otro lugar ¡Yay! Ahora estoy aquí en el castillo de Chapultepec, ¿verdad? El castillo de Chapultepec El clima de hoy está hermoso Hermoso, no hace tan calor ni frío Está muy bien el clima del día de hoy Pero hay mucho sol Entonces a lo mejor me voy a quemar Y voy a ser bien negro Regresando a Monterrey Bueno, pero está bien Porque pues me habían dicho Que aquí este lugar Castillo de Chapultepec Es uno de los lugares más más famosos Aquí en la Ciudad de México Entonces no puedo faltar De visitar este lugar Y pues vamos a ver Qué hay en este lugar Creo que me voy a tardar como dos horas Para entrar nada más Porque hay muchísima gente Como hoy es sábado Hay mucha gente Pero pues voy a esperar Porque pues es la oportunidad De conocer el castillo de Chapultepec Pero hay mucha gente Un chingo de personas Ay, cansado Mucho Mejor nos bajamos, ¿no? No hay este elevador No hay elevador Ni escalera Puro pinche caminar Hasta la madre Y pues hoy aprendí otra cosa Que pues necesito ahora Ejercicio Porque Mi ¿Cómo se dice? Cherio Mi condición física Está de la madre Entonces Ya Aún ni llego a la mitad Pero estoy muy muy cansado Pero Llegaré Llegaré hasta Al final Hasta el ¿Cómo se llama? Castillo, ¿ah? Vámonos Wow Hermoso Comodión Comodión Ciudad de México Bueno, ya vi el castillo de Chapultepec por fin Y está muy muy bonito y hermoso La verdad, podía aprender un poco más Sobre la historia de Ciudad de México Pues, en una palabra Estaba chingón Estaba muy chingón y pues Mucho calor, ya estoy negrito Pero estaba muy muy padre Y pues, ya de bajada Pero, pues no hay tren aquí o qué No hay escalera, elevador, tren Hay que caminar, pues Viva México Ahora, para la biblioteca Vasconcelos Muy muy excitado Estoy por fin aquí En la biblioteca Vasconcelos Pero, ¿saben qué? Miren Aviso importante Van a estar cerrados hasta el 7 de enero Que pinche Me tardé como media hora para llegar aquí Pero está cerrado Híjole, era uno de mis lugares Pues quería visitar Pero, ni modo Pues está cerrado hasta el 7 de enero Pues, ya ni modo Bueno, ya estoy aquí en el aeropuerto de Ciudad de México Y ya es hora de regresar a Monterrey De hecho, fue un viaje muy muy interesante Y muy muy divertido La verdad, me divertí muchísimo aquí Con los chilangos Y pues, muchos lugares bonitos aquí en la Ciudad de México Y me encantaría regresar Muy pronto Para ir a visitar otros lugares Porque fui a la biblioteca de Vasconcelos Pero estaba cerrado Che, sus huevones Estaban cerrados Hasta como el 7 de enero Me gustaría regresar Muy pronto Entonces, pues Muchas gracias México Ciudad de México Y nos vemos muy pronto ¿Ok? Gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.